Música Dios Jesús me ha dado tu perdón Jesús me ha dado tu perdón La cruz y pecados amabados Por eso yo te salvo de la condenación La cruz y pecados amabados Por eso yo te salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados Ese es lo todo Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados Ese es lo todo Fue tu gracia la que me alcanzó Y a mis pecados Y a mis pecados Y a mis pecados Y a mis pecados Ese es lo todo Ahora soy libre Y a mis pecados Ese es lo todo Ahora soy libre Y a mis pecados Ese es lo todo Y a mis pecados Y a mis pecados ¡Gracias! 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 El Señor es mi rato, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que piensa en mi brazo, el que guía mis pasos El que entiende a sus brazos, el que darte los pies El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que piensa en mi brazo, el que guía mis pasos El que entiende a sus brazos, el que darte los pies Conjunto, nueva visión Desde aquella noche que, en verdad he conocido Yo he sentido mi emoción, que no puedo decir Es un don maravilloso, el sentido baila aquí Yo no puedo soportar, en ganas de llorar 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 Yo no puedo soportar, en ganas de llorar